Este fue el breve y poco lucido espectáculo de fuegos artificiales que anoche se vio en la Bahía de San Diego para celebrar el 4 de julio. La tan tradicional exhibición de juegos pirotécnicos no se dio porque una falla detonó todos los cohetes al mismo tiempo, lo cual arruinó la noche. Por 15 segundos el cielo de la Bahía de San Diego se iluminó y eso fue todo. La decepción entre los asistentes fue evidente. Sí, tengo aquí como desde las ocho y media, estoy decepcionada, es la primera vez que vengo para acá y según eres es uno de los mejores shows del país. ¿Y qué fue lo que viste? ¿Alcanzaste a ver? Nada más, puras lucecitas que unas cuatro luces y fue todo. Un chiste la verdad. La empresa responsable del espectáculo Garden State Fireworks se disculpó esta mañana por el inconveniente que fue causado por un error en una de sus computadoras. El puerto de San Diego pagó 145 mil dólares por el espectáculo.